La vicepresidenta Dina Boluarte podría estar viviendo sus últimos días como parte del Ejecutivo. Y es que la también ministra de Desarrollo e Inclusión Social afronta dos acusaciones constitucionales promovidas por bancadas de oposición. Pedidos que incluso podrían tener el respaldo de las tres bancadas oficialistas que tienen representación en el Congreso. La congresista de Perú Libre, Cati Ugarte, dijo que si se prueba que Dina Boluarte cometió una infracción constitucional, debería ser separada del gobierno. Si hay esas presuntas denuncias que ahora se va a tratarse seguramente en el Congreso, yo creo que lo único que hay que hacer es aplicarlas. El problema es que ha imprimido y lo está anunciando ya en Contraloría situaciones tan delicadas que debe responder a ellos. Aseguró que su bancada respalda la decisión de la Contraloría de advertir la presunta infracción constitucional que habría cometido la vicepresidenta. Está en su derecho de tener que realizar y cumplir, hacer cumplir la ley porque es su trabajo de Contraloría, ¿no? Yo creo que en ese aspecto nosotros somos respetuosos a ellos y cualquier funcionario público que ingresa a cualquier cargo de confianza se supone que tiene que asumir viendo la responsabilidad que tiene y también respetando más que todo las normas y las leyes. Una opinión contraria es la que tiene el congresista de Perú Democrático, Héctor Valer, quien señaló que Dina Boluarte viene siendo víctima de una persecución política. Es una abogada que viene siendo criticada injustamente por diferentes medios con la única finalidad de debilitar el gobierno actual que fue el objetivo de aquellas personas que no aceptan o que no aceptaron y que no aceptan la derrota electoral. Sin embargo, Valer afirmó que si las pruebas son contundentes, votarán a favor de sancionar a la vicepresidenta. Yo creo que evaluaremos las pruebas que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales adjunte a la decisión que ellos tomen. Si la decisión de ellos es acusar y sancionar, pues pediremos las pruebas necesarias y si hubiesen pruebas plenas, contundentes, seguramente que nosotros votaremos a favor. Lo cierto es que la permanencia de Dina Boluarte en el Ejecutivo no está garantizada, menos aún cuando la bancada de Perú Libre y algunos otros oficialistas tienen votos divididos a la hora de las votaciones en el Congreso.